Y queríamos charlar, por ejemplo, con Victoria Montenegro, que ella es legisladora de la ciudad, porque a propósito de comparaciones que se pueden llegar a hacer, y que de hecho ayer, por ejemplo, las realizó Cristina a partir de unos twitters de la legisladora Lucámpora, la verdad es que aquello por lo cual se escandalizan los muchachos de la oposición en diputados, nada dicen respecto de cuando pasan las mismas cosas en la legislatura de la ciudad. ¿No es cierto, Vicky? ¿Cómo te va? Buen día, Javier Vicente y Felipe Piscina, acá en el programa de Luis de Lía. ¿Cómo andás, Victoria Montenegro? Hola, buen día, Javier. ¿Cómo estás? Bien, bien, justamente, ¿no? Haciendo comparaciones, porque parece que algunos se escandalizan por algunas cosas y no por otras. Sí, sí, bueno, claramente nosotros en la legislatura, lo compartí a mi compañera Du hace tiempo, y ya sesionamos de forma presencial, de forma mixta, presencial y virtual. Lo de hacer en realidad fue una excusa, digamos, la presencialidad o la virtualidad, para tratar de condicionar el avance de proyectos de leyes muy importantes para todos los argentinos. En la ciudad hace tiempo que se viene sesionando así, y no hay ningún tipo de nosotros, que somos minoría y somos responsables, y algunos, que no somos grupos de riesgo, vamos a la legislatura, pero desde nuestros despachos sesionamos, y otros compañeros, que sí son grupos de riesgo, lo hacen desde sus casas, pero seguimos trabajando, de hecho las comisiones, ayer tuvimos reunión de diputados también, estuvimos muchos diputados en la legislatura, pero las reuniones son virtuales justamente para reducir al mínimo el riesgo del contagio de los trabajadores de la casa también. Es una cuestión de responsabilidad, seguimos trabajando, pero desde la virtualidad, y en algunos casos, vamos, pero desde nuestros despachos. Hola. Hola, ¿me escuchás? Hola, disculpa. Sí, sí, ahí está, disculpa. Se entrecortó. Ah. Sí, sí, estábamos, estaba Javier Vicente ahí, mi nombre es Felipe Ficina, ¿cómo estás? En lo que vos planteás, y lo que planteaba Lu también a través de este Twitter, la verdad que nos hace ver, ¿no? Por ahí la doble vara con la que se manejan, y esto viene hace muchísimos años aparte, ¿no, Vicky? No es que es algo nuevo, no se descubre, está bueno que se salga a luz y hay que seguir, digamos, dando esta batalla, porque del otro lado ellos tienen todos los medios como para decir que lo que hacemos nosotros es inconstitucional, quieren recurrir a la justicia, ¿qué hacemos nosotros? ¿Dónde quedamos nosotros? Sí, nosotros tenemos su máxima expresión y además una cuestión propia del poder, digo, no saben, lo decimos siempre, la disputa es por el sentido común, el diálogo, el consenso, nosotros tenemos en la legislatura, ni hablar de los que fueron los últimos años, al menos desde que yo fui legisladora, o desde que asumió Macri, digo, remataron cuántos terrenos de la ciudad de Buenos Aires, cuántas cuestiones, una verdad por diálogo, de consenso, yo me acuerdo Mariano, cuando estaba en la legislatura, no había ingresado el proyecto para la venta de terrenos que eran de la ciudad, y ya estaba sobre ese terreno el cartel con la obra, que era un departamento con pireta en la terraza, y esos niveles de obscenidad nos tiene acostumbrados, digamos, la gestión del PRO en la ciudad de Buenos Aires, antes con Macri, ahora con la reta, lo que sí tienen claramente es un blindaje y unos niveles de cinismo que son, cuando los escuchan no los puede creer, son la contradicción permanente, porque es lo que, de hecho Mendoza también, lo que ellos hacen en los lugares donde tienen responsabilidad y donde gestionan la ciudad, es tomar estas mismas medidas, pero cuando les toca discutir y no ser mayoría, y defender claramente intereses que no, digamos, ayer no veíamos los diputados, era vergonzoso, o sea, también hay que sentarse a discutir, cuando se es mayoría, como lo han hecho durante estos años, como en la legislatura porteña, y nosotros nos sentamos y discutimos en un día, y nos toca perder, y nos toca perder, y nos toca perder, pero nunca renunciamos a nuestros ideales, ellos decidieron no dar cuoron, ellos decidieron no sentarse en sus vacas y representar la voz de quienes nos eligieron, y claramente iba a ser el sentido contrario, pero tienen, el diálogo no es hacer lo que ellos quieren, el diálogo es plantear su posicionamiento político, ganar o perder, es, digamos, debería ser tan simple el respeto por la democracia y los consensos, y en la legislatura, cuando sacan, sacamos algo por consenso, tenemos leyes trabadas hace muchísimo tiempo, de hecho, mirá, algo muy concreto, la ley de enfermería en la Ciudad de Buenos Aires, recién escuchaba a la oyente y planteaba lo que pasa en los hospitales, tenemos hace un montón de tiempo la ley de nuestro, también de los compañeros de la izquierda, para reconocer a los enfermeros como profesionales de la salud, y ellos deciden no dialogar con respecto a eso, entonces, ¿dónde queda el diálogo? Sí, sí, ahí está Javi, Javi Vicente. Sí, a propósito de eso, ¿no es cierto? ¿Vos qué ves en esta actitud, la Cámara de Diputados de la Nación? ¿Ves cierta estrategia política, o hay también una especie de desestabilización? ¿Cómo lo ves? Perdón, Javi, te escuché entrecortado. Ah, disculpá, ¿ahora me escuchás bien? Sí, ahora te escucho. Te decía, ¿vos qué intuís en esta oposición? ¿Algo más que la pura estrategia política? ¿Hay actitudes desestabilizantes? Mira, primero, el principal problema de la oposición es que lo que uno ve es que claramente no hay una conducción cara de hacia dónde va esta oposición, ¿no? A veces se los ve, o a sus, entre muchas comillas, militantes, en las marchas anticuarentena, ¿no? Esto es lo verán, los posicionamientos que nunca terminan de ser claros. Primero es no respetar que el pueblo argentino eligió como presidente Alberto Fernández, la presidenta Cristina, y eligió un cambio real para la Argentina. Lo que uno ve es que no lo aceptan, lo que uno escucha en este tiempo también con respecto a varias declaraciones de, bueno, de diferentes actores políticos, incitando permanentemente a desestabilizar, ¿no? Tratando de plantear una cuestión social que, por supuesto, es compleja, consecuencia primero del desastre que hicieron en la Argentina durante cuatro años de cómo no se pegaron del país. Y después de que estamos enfrentando una pandemia, digo, en la Argentina, y bueno, y toda la humanidad, frente a esta situación que deberían, en la cual la oposición o todos los actores políticos debemos, como lo estamos haciendo en la ciudad, estar a la altura de las circunstancias y trabajar para que efectivamente todos los resortes del Estado lleguen a la gente, ellos lo utilizan para tratar de desestabilizar permanentemente, e instalar la idea de una situación social que no se puede contener. Bueno, ya lo escuchamos, ¿no? La idea de que pueda haber un golpe al estilo de los nuevos golpes de América Latina. Y realmente, no digo que es preocupante, es triste, digamos, es triste. Con su, entendemos por ahora, su conducción pasiéndose por Europa, jugando algunos pescaditos y viendo cómo define la estrategia para el retorno. Creo que el desafío nuestro es el que estamos llevando adelante, que es trabajar, trabajar y trabajar por la gente, pulsar fuertemente a nuestro presidente. Y bueno, estoy convencida de que nosotros vamos a salir adelante, independientemente del rol tan lamentable que decidió llevar la oposición. Pero no es que se terminó el diálogo ni el consensu, todo el tiempo está abierto el diálogo, todo el tiempo. Lo que no podemos permitir es que se condicionen las leyes o el trabajo que se tiene que llevar adelante para que efectivamente los argentinos podamos vivir mejor. Claro, claro, Vicky. La última, ¿qué puede llegar a pasar respecto, digamos, de la pretensión de la ciudad y de la ministra Cudia de seguir adelante con la convocatoria a las clases presenciales de estos 6.000 clicos sin conectividad? Mira, sinceramente, el capricho, el... Bueno, es esto que hablábamos hace un rato, ¿no? Es esta idea de que hay un comocín. Hay un comocín y alcanza lo que se comunica y lo que se trata de instalar mediáticamente. Eso sería suficiente como para no hacerse cargo de las responsabilidades concretas que tiene el Ejecutivo. Primero, la primera pregunta que nos le hace la ministra Cudia es cómo esos chicos que son más... que serían más de 6.000 quedaron fuera del sistema. ¿Qué pasó? Porque hace 12 años se gobierna la ciudad de Buenos Aires. 12. 12 años se gobierna la ciudad de Buenos Aires. No tuvieron tiempo en estos 12 años en nuestra ciudad, que es la más rica de toda la Argentina, de garantizar que cada uno de nuestros chicos y chicas tenga posibilidad de tener su computadora. Porque nosotros en este tiempo acompañamos muchísimas familias donde son 4 o 5 chicos y hay una sola computadora. Una sola computadora. Entonces, es muy simple. O estudia uno, o estudia el otro. Y eso ellos también lo saben porque nosotros, nuestras compañeras que integran la Comisión de Educación, se lo dijeron desde el primer día. Lo mismo que el alimento que le entregan cada 15 días, que las últimas entregas, muchas de esas cajas venían con alimento en mal estado. Mira, te voy a poner un ejemplo. Estos días tuvimos una reunión virtual con docentes y supervisoras de educación especial. Con todas las problemáticas, imagínate, en líneas generales, qué es lo que pasa con los hijos de educación especial, que obviamente tienen otras situaciones mucho más complejas. Hay una escuela, primero, que los docentes tienen que hacer una vaquita, ¿vieron cada 15 días que se entrega la comida? Son los docentes los que hacen la vaquita para comprar la lavandina, para desinfectar todo, porque el gobierno de la ciudad no le entrega los elementos de higiene. No le entrega. No tienen plata las cooperadoras. ¿Qué hicieron las cooperadoras? Inmediatamente le entregaban a la familia lo que había, porque la situación es preocupante y hay que abordarla. Te pongo un solo ejemplo. Hay una escuela de niños ciegos, a los que le quedan tres gemas de hojas para braille. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Si no se hacen cargo de abordar la situación actual, ¿de qué están hablando? ¿Cómo van a... La única solución entonces para los chicos que más necesitaban de la presencia del Estado, que debías haber identificado hace mucho, porque hace mucho tiempo que gestionas esta ciudad, esos chicos que deberían haber sido los primeros que vos debías contener, son los que para ellos hoy tenés, no el retorno a clases, porque es mentira, no es un retorno a clases, es hacerle la escuela un ciber. ¿Por qué no hacen? ¿Por qué no tratan de trabajar en sintonía o acompañando al gobierno nacional? ¿O por qué no imitan al gobierno nacional? Y resuelven la conectividad, porque el problema de esos chicos es la conectividad, en lugar de exponerlos al contagio. Entonces, como son los más pobres, como son los que más necesitan, ¿cuál es la solución? Vamos a exponerlos, más que al resto. Y la culpa es del gobierno nacional si no nos permite exponerlos. ¿Por qué no dicen las cosas como son? No lo dicen porque son cínicos. No lo dicen porque son cínicos y además porque a esos niños no les importan. Como a nosotros sí nos importan, vamos a seguir trabajando para que haya conectividad, toda la Argentina incluida, por supuesto, en nuestra ciudad, y para que esto alguna vez cambie. Victoria Montenegro, gracias, muchas gracias por estos minutos que nos brindaste aquí. No, gracias a ustedes. Un beso grande. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Gracias. Un beso grande. Gracias por ver el video.